Dubái. El segundo emirato más grande de los Emiratos Árabes Unidos no deja a nadie indiferente. En los últimos años se ha convertido en una ciudad global referente para los negocios, viajes y finanzas, no solo de Oriente Medio, sino del mundo en general. Vivir en esta ciudad rodeado por sus rascacielos y edificios con arquitectura moderna y futurista debe ser una experiencia alucinante y un sueño para la mayoría. Y claro, por supuesto que existen afortunados que viven y disfrutan de las magníficas cosas que Dubái tiene para ofrecer día tras día. Es precisamente de ellos de quien te hablaremos hoy. Veremos cómo vive la familia más adinerada de todo Dubái. Así que si quieres conocer más sobre ellos, ponte cómodo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones si aún no lo has hecho. Y disfruta con nosotros. Empecemos con el video. Al pensar en Dubái, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Oro? ¿Lujo? ¿Derroche? ¿Piedras preciosas? Seguramente pensaste alguna de estas palabras. Pero algo curioso es que, aunque hoy Dubái puede considerarse como una de las mecas del desarrollo, lo cierto es que, hace poco más de 60 años, no era más que una tierra estéril de pescadores rodeada por desierto. Todo su progreso está estrechamente relacionado con el descubrimiento y la posterior explotación de yacimientos petroleros, gracias a los cuales la economía de la nación se disparó. Y su paisaje cambió radicalmente hasta lo que podemos observar en la actualidad. Pero esta situación fue posible gracias al impulso principalmente de una persona. ¿Sabes de quién estamos hablando? La mente maestra detrás de todo. La clave principal del éxito de todo el desarrollo y la evolución que han experimentado las naciones del Golfo Pérsico fue la detallada supervisión y la rigurosa administración que establecieron sus gobernantes. Y el caso de Dubái no es diferente. Sin duda alguna, la personalidad más destacada de la nación es Mohammed bin Rashid Al Maktoum. El patriarca de la familia Al Maktoum cuenta con 73 años y se desempeña actualmente no solo como el mandatorio del Emirato de Dubái, sino que además es ministro de defensa, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que, como imaginarás, tiene una agenda bastante ocupada. La familia gobernante. Es de esperarse que la familia Al Maktoum goce de un estilo de vida privilegiado y a todo lujo. Solo para que te hagas una idea, la fortuna del jeque Mohammed se estima en unos 18 mil millones de dólares. Fortuna que ha conseguido gracias a sus inteligentes inversiones y a su poderosa visión de negocios. Además de supervisar personalmente el crecimiento de Dubái, lo hizo también con el lanzamiento de importantes empresas como la aerolínea Emirates Airline, la compañía de inversión global Dubái Holding, e impulsó el desarrollo del Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Por cierto, si llegas a tener la oportunidad de estar en este impresionante aeropuerto, debes asegurarte de visitar la Terminal 3, pues es prácticamente una mezcla entre un hotel y un centro comercial de super lujo, con gimnasio y spa incluido. Con toda su cartera de inversiones, no es de extrañar que a medida que progresaba la ciudad, también lo hacía su riqueza, lo que lo llevó a amasar fortunas enormes y lejos incluso de la imaginación de cualquier mortal. Con tanto dinero a tu disposición, no cabe duda que la mayor preocupación que puede tocar a tu puerta es… ¿Decidir cómo invertirás tanto dinero? ¿Autos de lujo? ¿Propiedades? ¿Yates? Sí. Todo eso y más, ya que cuando hablamos de Dubái, ni siquiera el cielo es el límite. Bienes raíces. Los inmuebles son una de las primeras cosas en las que los mega millonarios suelen invertir su dinero, ya que, bien sea por trabajo o placer, no hay nada como disponer de tu propio hogar en la zona más exclusiva de cualquier país que te dispongas a visitar. Es por esto que el jeque Mohammed cuenta con una impresionante colección de propiedades fuera del Medio Oriente. Veamos en dónde están ubicadas. La Belle Époque Penthouse en Mónaco. Se trata de un ático duplex de 17,500 pies cuadrados, el cual cuenta con tres dormitorios, una biblioteca de doble altura, una piscina infinita, espaciosas terrazas, cine privado, salas de juegos y una sala multimedia con sillas que se transforman en camas. No podía faltar una habitación de pánico por si llegara a presentarse alguna emergencia. Esta habitación cuenta con cristales reforzados y su propio sistema parte de cámaras de vigilancia. Completan la propiedad una enorme cocina con elegantes decoraciones de mármol blanco. El costo de la mansión asciende a los 308 millones de dólares, una cifra cuanto menos alucinante. Escocia. Esta imponente propiedad de 63.000 acres fue adquirida por el jeque Mohammed hace más de 30 años y en su momento pagó 2.5 millones de dólares por ella, lo que equivaldría a día de hoy a unos nada despreciables 5.5 millones de dólares. La propiedad cuenta con una mansión principal con 14 dormitorios y una casa de huéspedes con 16 dormitorios, ideal para trasladarse con la familia y algunos invitados a disfrutar de las bondades del campo escocés. Reino Unido, Dalham Hall. Esta propiedad fue adquirida por unos 60 millones de dólares y es probablemente una de las favoritas del jeque dubaití, ya que sus amplios jardines le permiten disfrutar a plenitud de una de sus más grandes aficiones, las carreras de caballos. Sheikh Mohammed Palace o Zabil Palace. Muy atentos porque esta es la residencia oficial del gobernante. Se encuentra a unos 6 kilómetros de distancia del icónico Dubai Frame y está rodeado por rascacielos. Fue diseñado por Otto Bullard y su costo se estima en unos 400 millones de dólares. El palacio se encuentra rodeado de exuberantes y hermosos jardines con pavos reales, los cuales incluso pueden visitarse sin acercarse demasiado, ya que como imaginarás, la seguridad en el lugar es bastante estricta. ¡Hey! ¿Sigues con nosotros? Déjanos saber en la casilla de comentarios qué te ha parecido hasta ahora el video. Y si estás alucinando tanto como nosotros con la vida que tiene la familia más rica de Dubai, ¡continuamos! Pasión por los caballos. Para nadie es un secreto que los caballos están relacionados con personas muy adineradas, pues tener un semental ganador de carreras es bastante costoso. Puede que no existan palabras para describir el amor que siente el jeque Mohammed por los caballos. Desde muy joven siempre ha sido así. Incluso se dice que cuando de niño compartía su desayuno con un caballo cuando iba camino a la escuela. Una anécdota curiosa es que cuando era estudiante en Cambridge, solía saltar las comidas para ahorrar tiempo y poder tomar el tren para disfrutar de las carreras de caballos. Cuando tuvo la oportunidad de hacer crecer su natal Dubai, buscó la manera de integrar también su pasión por este deporte. Es por eso que, en 1996, lanza la Copa Mundial del Dubai para las carreras de caballos. Su posición y su amor por los equinos lo convirtieron en una figura destacada a nivel internacional en lo que a las carreras y la cría de caballos pura sangre se refiere. Es dueño de 68 sementales pura raza, así como propietario de Darley Stood, el mayor establecimiento de cría de caballos en el mundo, con granjas en Estados Unidos, Irlanda, Australia y Reino Unido. La sede principal de Darley Stood está ubicada justo al lado del Dalham Hall y le costó unos 500 millones de dólares. Darley Stood no solo entrena sementales para carreras, también administra los intereses de carreras del Sheikh Mohammed y otros miembros de la familia Al-Maktoum. Autos de lujo El Sheikh Mohammed tiene una colección que supera los 100 autos, la cual incluye Mercedes-Benz, Rolls-Royce, BMW, Ferrari, así como los automóviles antiguos de colección. Algunos de los más resaltantes son Mercedes G63 AMG. Este auto es uno de los favoritos de la realeza y de la policía de Dubai. Su costo se ubica alrededor de los 260 mil dólares. Esto sin contar los trabajos de personalización que deben realizarse para que el auto sea apto para el uso de la realeza, los cuales elevan aún más su valor. Debe el 16. Un superdeportivo de lujo presentado en el Show Internacional del Automóvil de Dubai de 2017, que cuenta con una velocidad máxima de 560 kilómetros por hora. Su costo se estima en unos 2.2 millones de dólares. Yates Cuando no está a lomos de un pura sangre o conduciendo autos de lujo, al Sheikh Mohammed le gusta pasar tiempo en su yate, el Yash Dubai, diseñado por Andrew Winch, el cual incluye un muelle flotante, helipuerto, un comedor para 90 personas, una piscina de 10 metros, un cine, 20 motos de agua y dos lanchas. También tiene una cancha de squash, un submarino y un tanque de langostas. En definitiva, no sé cuál de estas últimas cosas puede resultar más surrealista, pero puedes contarnos qué opinas en los comentarios. Lo cierto es que este lujoso yate tiene todas las comodidades para no desear salir nunca de él. Puede dar cabida sin problema a 88 miembros de la tripulación y a 115 invitados, gracias a sus 8 cubiertas y sus 631 pies de largo. Se encuentra atracado en una isla construida especialmente por Palm Jumeirah, frente al Palacio de Verano de Al Mactom. ¿Su costo? Unos 300 millones de dólares. ¡Wow! Filantropía La familia Al Mactom ha colaborado con causas médicas y ha donado dinero a regiones devastadas por conflictos armados, tal como sucedió con Bosnia tras la guerra o como ha ocurrido con Palestina. Adicional a esto, en 2015, el Sheikh Mohammed fundó la Mohammed bin Rashid Global Initiatives, una fundación benéfica que busca colaboración estratégica con instituciones gubernamentales de otros países, empresas del sector privado y organizaciones regionales, la cual clasifica su trabajo en cinco pilares. Ayuda humanitaria y auxilio. Salud y control de enfermedades. Difusión de la educación y el conocimiento. Innovación y espíritu empresarial. Empoderamiento de las comunidades. Para apoyar este y otros proyectos similares, la familia Al Mactom ha donado cientos de millones de dólares, permitiendo beneficiar a familias no solo en la región cercana, sino también extendiendo su ayuda a otros lugares del mundo. ¡Genial! A pesar de su estilo de vida lleno de riquezas y comodidades, se podría decir que los miembros de la familia Al Mactom todavía tienen los pies en la tierra en lo que a su forma de vestir tradicional y a su comportamiento se refiere. Es común verlos caminando por la ciudad sin la presencia de guardias e incluso interactúan con sus ciudadanos, algo que es difícil de ver, por no decir imposible, si hablamos de otras familias reales. Llegados al final, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la vida de la familia más rica de Dubái? No olvides dejar un gran like si te ha gustado el video y compartirlo a través de tus redes sociales. Hasta una próxima entrega. ¡Chao, chao!